J.D.J.D.J.D.B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Joseph Tavera Joseph Tavera Joseph Tavera 2020 Joseph Tavera Joseph Tavera Joseph Tavera C.C.C.C.C.X. C.C.C.C.C.C.K. ¡Pero aprovecharlo! ¡Ponte a tiraduro y a repartirlo! ¡Ponte a tiraduro y a repartirlo! ¡Ponte a lenta! ¡Ponte a lenta! ¡Ponte a lenta! ¡Ponte a guitarlo pelotero con las cinco herramientas! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Que lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Pero se piden, además! ¡Pontributo, me voy a entrar, que se depende! ¡J, D, J, D, J, D, B! ¡Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Es nuevo el bolleto! ¡Ey! ¡Venga el de main J, D, B! ¡Ay, C! ¡Mucha madre! ¡Ay, C! ¡Mucha madre! ¡Ya! ¡En la J, D, B se te abre!